Alguien, alguien, alguien consiguió ese en Lidia, en Lidia es un angelito, yo no sé qué pasaría, yo no sé qué tanto le acusa el cabo ese de su hermano, porque Lidia no tiene nada que vive en nada, en nada, y está tranquilita toda, olvídate, que yo iba a estar pensando, aparte, si te pones a pensar hoy, ahora tiene 20 y 21, o lo volví a ser mamá tenía 17 años, tú crees que Lidia a los 17 años, el hombre va a sacar para contratar un sicario, el hombre va a conseguir un sicario, eso viene de gente mayor, de delincuentes, todo esto que le ha dicho a Lidia es un abuso, un abuso de prensa, nada, un recuerdo, un abuso de prensa, a los 17 años, tú crees que es un angelito, ¿qué va a ser el sicario de matar gente? ¿Qué tal ya sabes que usted dice? ¡No, qué tal ya no, qué principio! O sea, yo tengo tatuante que Lidia estaba pensando en matar a alguien, o sea, si estarei contando a un hijo, que yo también lo había a pensar, y una persona de un hijo ya no está pensando en eso, pero es decir a una persona que vive en una barriada, un sitio de delincuentes, que sea que una era una crecida con delincuentes, que con esa gente, esa gente puede ser que pueda pensar en matar a alguien, y tenga esa analogía de esa mentalidad, pero Lidia, ¡qué? O sea, ¿por tu pasado? Sí.